No se robó la boca de este mañana Así que puede irse así La pescidita tiene un toco El toco que tiene de soler El pescidito le echa un ojo El toco que me deja pa' comer La pescidita tiene un gato Gato que no está pucelar El pescidito es tan sato Se tira y lo vas a regolar La pescidita tiene un toco El toco que tiene de soler El pescidito le echa un ojo El toco que me deja pa' comer El pescidita tiene un gato Gato que no está pucelar El pescidito es tan sato Se tira y lo vas a regolar La pescidita tiene un mini Combinado con el bikini Tiene más fruto que la capa del bikini El pescidito le ofrece el tomatini Pa' no ocupir el pecho Combinado con el bikini Tira por la ventana y reconoce el borde Sale pa' fuera y dice pa' pasear el borde Y se pone que te duele a bien Y es por ti Más asfixiado con yo Ella sabe que camisa la hace que como caqueta Él sabe como tiene que tirar la trena Gatitos pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman los bomberos y carnea Y qué malo, malo es ese vecino Que se quita hasta con la duda del femino Vino, el vino, si soy el vino ¡Ah! No sé el partido del querido Pero vaya uno que ya sabe la que hay Y si no sabe que iban los plomos, no se te caen La pescidita tiene blanco Dime ese bono tu beso Dime ese bono tu beso Dime ese bono tu beso Dime ese bono tu ojo que invita pa' comer La pescidita tiene blanco Adolgando con jabón con sedal La pescidita está al saco La pescidita nos van a reboria La pescidita tiene blanco Y esiver pata pa' lo que nos enMan Como tenga follos o no se suelta el J Caesar 8 de marzo y el sábado en José Sur. 8 de marzo y el sábado en José Sur. 9 de marzo y el sábado en José Sur. 9 de marzo y el sábado en José Sur. 9 de marzo y el sábado en José Sur. 9 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur. 10 de marzo y el sábado en José Sur.